Música Esto es Portadas Universitarias, el programa donde le traemos lo más relevante que ocurre en las principales universidades del mundo. A continuación, los titulares. Música En la jornada informativa de hoy les daremos a conocer que Carlos Alvarado Cerezo asume la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También conozca la influencia de los profesionales cubanos en América Latina, sobre todo en áreas como salud y vivienda. Proyecto en el que participan catedráticos y alumnos de la Universidad Nacional de Colombia gana importante premio. En Bolivia inauguran la sede de la Universidad Municipal del Adulto Mayor. Esto y más en Portadas Universitarias de hoy. Música Iniciamos esta jornada informativa contándoles que el pasado 22 de junio se conmemoró el Día del Docente en El Salvador, por lo que la televisión de la principal casa de estudio de este hermano país les hizo un pequeño homenaje. Se estima que más de 9.600 personas se dedican en El Salvador a la docencia universitaria, tanto en el sector público como en el privado. El siguiente es un trabajo de la TV West. Música Música Existen unos 56.000 docentes en El Salvador que ejercen su profesión desde el nivel básico hasta el universitario. Más de 44.000 pertenecen al sector público y más de 12.000 al sector privado. En términos de universidades, el país cuenta con 24 universidades. Tiene 24 universidades, hay 9 institutos especializados y 7 institutos tecnológicos. Lo que quiere decir que hay 40 instituciones, digamos, de educación superior. Esta es la única universidad pública de El Salvador. Quizá en términos de la educación superior, el número de docentes anda por 9.600 docentes en todo el país. De este total de docentes de la educación superior, 2.016 laboran en las cuatro sedes de la Universidad de El Salvador. En estas aulas se han formado muchos de los intelectuales y dirigentes del país desde mediados de 1.800. Carlos Alvarado Cerezo asume la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con el compromiso de fortalecer la investigación, la cual consideran quedó rezagada en la administración de Estuardo Galvez, asumió Carlos Alvarado Cerezo la rectoría de la Universidad de San Carlos para un periodo de cuatro años. Alvarado señaló que por medio de la investigación se podrá presentar iniciativas de ley dirigidas a buscar una solución a tantos problemas que afectan a la ciudadanía. En el programa Vivir Mejor que se transmite en la televisión de la Universidad de Costa Rica, se presentó un pequeño reportaje sobre las consecuencias del embarazo adolescente y cómo ayudar a disminuir las cifras. América Latina es una de las regiones donde más jóvenes salen embarazadas antes de cumplir los 18 años, y todo se debe a la escasa educación sexual y a las condiciones socioeconómicas en las que se desarrollan las y los adolescentes. Gracias por ver el video. 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 El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Iván Grullón Fernández, recibió la visita del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. El objetivo de la visita es poner a andar algunos proyectos que se tienen al interior de la principal Casa de Estudios Superiores de República Dominicana, por lo que el funcionario se hizo acompañar de un buen grupo de colaboradores. El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dr. Iván Grullón Fernández, recibió en su despacho la visita del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Ingeniero Miguel Pimentel Caret. En la reunión, los funcionarios abordaron asuntos prioritarios como la remodelación de la Facultad de Humanidades, la adecuación total en equipos de la Torre Tecnológica, el acondicionamiento del comedor universitario y la construcción de más aulas. La máxima autoridad de la Academia Estatal Dominicana manifestó su complacencia por recibir al funcionario de la ISOE y resaltó la receptividad mostrada por él para ayudar a resolver la problemática que aqueja a varias obras de infraestructura de la universidad. El ingeniero Pimentel Caret, por su parte, planteó la posibilidad de contribuir a la construcción y el acondicionamiento de algunas áreas que necesitan ser intervenidas con carácter de urgencia. A continuación, les presentamos un video sobre la influencia de los profesionales cubanos de la salud en estudiantes de América Latina y su impacto en la región Alto Andina. A continuación, un trabajo realizado por la Agencia Cubana de Noticias. Yo soy de Lima, Perú, vivo en la misma capital. Y desafortunadamente podría indicar que muchos profesionales de la ciudad tienen un gran defecto, el querer trabajar solamente en zonas urbanas o en zonas mucho más cómodas, que no le deparen mayores complicaciones. Pero el hecho de estudiar en este país, el incentivar al profesional al involucrarse con las poblaciones más pobres, es que motivó mi involucramiento con las poblaciones más pobres. Si bien esta realidad la conocía por literatura, por fotografía, el involucramiento se convirtió real cuando me adentré a estas comunidades. Cuando conocí que prácticamente estas poblaciones están olvidadas, entonces había que trabajar con ello. Viendo cómo el profesional cubano se involucra realmente con su comunidad, es que incentiva y promueve que el estudiante que viene de fuera también quiera hacer lo mismo en beneficio de sus poblaciones. Muchos profesionales de diferentes países de las Américas vienen a Cuba a desarrollar sus maestrías y doctorados en el área de la salud pública. Debido a que se reconoce que acá hay un excelente nivel de formación gradual y postgradual, que facilita un mejor dominio de la especialidad con vistas a que en sus países puedan mejorarse las condiciones de vida, a punto de partida del mejoramiento de la calidad del medio habitacional. Al finalizar la maestría de salud ambiental, de todas maneras sabía que debía iniciar mis estudios de doctorado aquí, como siempre aquí en La Habana, en Cuba. Desde hace muchos años, la Organización Panamericana de la Salud viene trabajando en el tema de vivienda saludable. La Universidad Autónoma de Santo Domingo reconoce a profesores con motivo del Día del Maestro. La Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Federación de Asociaciones de Profesores de esa Academia reconocieron a 17 maestros de diferentes áreas durante un acto realizado en el Aula Magna con motivo de celebrarse el Día Nacional del Maestro. En su discurso, el rector Iván Grullón Fernández valoró la ardua labor de los educadores de esa institución de estudios superiores por su tarea consagrada de llevar la sabia del conocimiento a sus estudiantes. UTECH de Jamaica lanza proyecto emprendedor en las escuelas secundarias. El programa de estudio de Empresas e Informática de la Facultad de Artes Liberales y Educación de la Universidad de Tecnología de Jamaica lanzó un proyecto piloto para la educación y creación de empresas en las escuelas secundarias. Las escuelas seleccionadas recibirán cada una un total de 100 mil dólares para iniciar un negocio de su elección. Los maestros de educación empresarial en las escuelas respectivas serán responsables de la supervisión de los estudiantes y la administración del fondo, en coordinación con los profesores UTECH Negocio Educación sobre la vida de seis meses del proyecto. En esta sección le presentamos la historia de la Universidad Complutense de Madrid, una de las más importantes y de mayor prestigio en España. Su origen data de finales del siglo XV, específicamente en 1499. Pero mejor veamos este compendio realizado por la televisión de la Complutense. Fundada en Alcalá de Henares, la Complutum romana, por el cardenal Cisneros en 1499, su verdadero origen se remonta al año 1293, cuando Sancho IV de Castilla crea el estudio de escuelas generales de Alcalá. En 1836, reinando Isabel II, la universidad fue trasladada a Madrid, pasando a denominarse Universidad Central y emplazándose en la calle de San Bernardo, donde aún tiene su paraninfo. En 1927, se planificó la construcción de la ciudad universitaria en terrenos cedidos por el rey Alfonso XIII. Durante esta etapa, se constituyó el núcleo de la Edad de Plata de la Cultura Española. En sus aulas enseñaron, entre otros, José Ortega y Gasset, Manuel García Morente, Luis Jiménez de Asúa, Santiago Ramón y Cajal y Blas Cabrera. La guerra civil convirtió a la ciudad universitaria en frente de batalla, causando la destrucción de sus edificios y la pérdida de parte de su rico patrimonio científico, artístico y bibliográfico, así como una buena parte del prestigioso profesorado que había impartido docencia en sus aulas hasta entonces. En 1970, la Universidad Central pasa a denominarse Complutense, recuperando la denominación de su lugar de origen. Por entonces se crea el campus de Somosaguas, que albergará el grueso de las facultades de Ciencias Sociales. Es momento de una pequeña pausa. Al retorno le traemos más información de lo que ocurre en las principales universidades del mundo. Ya regresamos. La Universidad Estatal de Haití es la universidad pública ubicada en Puerto Príncipe. Es la mayor institución de educación superior e investigación en el país. En Puerto Príncipe alberga la sede y 11 unidades de enseñanza e investigación. Cabo Haitiano alberga la única facultad de la provincia, mientras que otras seis ciudades tienen una escuela de derecho. La primera institución pública de educación es quizás la Facultad de Derecho, abierta por Elit Dubois en 1860, donde los primeros maestros de esta institución fueron abogados formados en Francia. En el 2014, entérese de los sucesos más relevantes en la vida académica, científica y administrativa de la UNAD. Somos Presencia Universitaria, el semanario con la más completa cobertura de Ciudad Universitaria. Entrevistas, noticias, reportajes especiales y transmisiones en vivo. Somos el primer noticiero de la televisión pública en Honduras. Somos Presencia Universitaria. UTV lo acerca al mundo, con el panorama informativo más completo de la televisión, en un enlace satelital desde Alemania, con la entrega en su pantalla de los hechos más importantes que ahora son noticia. Journal, su más completa opción informativa para enterarse de lo que sucede en el mundo. Aquí, en UTV, el canal universitario de la cultura. Retomamos las informaciones y le contamos que en la Universidad Nacional Autónoma de México se graduaron 476 enfermeros, los que egresan de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Los nuevos profesionales adquirieron el compromiso de ejercer su profesión con responsabilidad, sentido ético y humano. La Gaceta Digital de la UNAM nos da mayores detalles. Con el paso de la luz, 476 enfermeras y enfermeros egresados de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, generación 2011-2014, se graduaron, al tiempo que adquirieron el compromiso de ejercer su profesión con responsabilidad, sentido ético y humano. En una ceremonia solemne, académicos de esta instancia universitaria encendieron las lámparas de los alumnos de las licenciaturas en enfermería y en enfermería y obstetricia, un acto que simboliza que quienes fueron sus profesores les dan la luz que los guiará durante su desarrollo profesional. Nunca nos rendimos, nunca nos dimos por vencidos, siempre y con la frente muy en alto, luchamos y perseveramos hasta lograr lo que ahora somos, profesionales de la salud, enfermeras y enfermeros egresados de la Eneo, orgullosamente UNAM. En esta ceremonia, además, se entregaron diplomas especiales de reconocimiento a los alumnos con más alto promedio de las dos licenciaturas que imparte la Eneo. ¡Es un gran 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 universidad! Firman un convenio entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el COBAEM. Con el propósito de elevar la calidad educativa en beneficio de los alumnos y del personal docente, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos firmaron un convenio de colaboración. En este acuerdo, ambas partes también se comprometen al desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como la divulgación del conocimiento en todas sus áreas. La Universidad de California extiende oferta de becas. Durante la primera semana de abril, estudiantes de Reality Changers y de dos universidades comunitarias fueron agregados a un programa de becas de la UC San Diego que atiende a estudiantes de bajos recursos. La decisión de ampliar el programa responde a la serie de críticas que recibió la universidad por no ser lo suficientemente accesible para los estudiantes locales debido a que había lanzado un programa de admisión garantizada para estudiantes de bajos recursos de universidades comunitarias con un promedio escolar alto. En la Universidad de Yale descubren medicamento que pone fin a la calvicie. La Universidad de Yale ha dado con un hallazgo que va a cambiar la vida de millones de personas. Resulta que un medicamento para la artritis compuesto por tofacitinib ha repoblado por completo el pelo de un paciente que sufría calvicie severa y psoriasis. Los resultados son exactamente lo que esperábamos. Creemos que puede obtener los mismos resultados en otros pacientes, ha declarado el Dr. Brett King, profesor de dermatología en dicha universidad. El diseño del Parque Educativo Saberes Ancestrales, construido en el municipio Vigía del Fuerte, fue premiado en la categoría Proyecto Arquitectónico en la versión 24 de la Bienal Colombiana de Arquitectura. En este proyecto participan catedráticos y alumnos de la Universidad Nacional de Colombia. Veamos el siguiente informe. El diseño del Parque Educativo Saberes Ancestrales, realizado por egresados de la Universidad Nacional en Medellín y construido recientemente en el municipio de Vigía del Fuerte, en Antioquia, fue premiado en la categoría Proyecto Arquitectónico de la versión 24 de la Bienal Colombiana de Arquitectura que se desarrollará en septiembre. Para nosotros fue increíble porque nosotros teníamos unas preconcepciones, teníamos unos pensamientos de cómo debía ser un edificio, pero cuando llega uno a un municipio con tantas dificultades como lo es Vigía, con tantas limitantes, con tantas complejidades de climáticas, de cómo llevar las cosas hasta allá, uno tiene que empezar a pensar, uno tiene que empezar a pensar mucho, tiene que empezar a imaginarse cosas, uno tiene que prever muchas cosas y fue todo un reto como arquitecto el lograr llegar a algún punto con esto. Los arquitectos fueron seleccionados en 2013 por la Gobernación de Antioquia para diseñar uno de los 80 parques educativos que se vienen construyendo en el departamento. Nosotros nos fijamos un montón en la arquitectura local, eso se reinterpreta a partir de un montón de cosas, por ejemplo nosotros creamos una gran rampa que es escenario de una plaza que también diseñamos, que no había plaza, por ejemplo en Vigía del Fuerte, dentro del edificio hay un gran patio, un patio que mide a 300 metros cuadrados dentro del edificio, pero que es un patio cubierto, por ejemplo tenemos corredores de 6 metros de ancho que en ningún lado del municipio estarían, pero es que entendemos que la educación no pasa solo en los salones que se construyen, sino que pasan esos corredores también. Respecto a esta propuesta, que fue elegida entre más de 100 presentadas en la categoría proyecto arquitectónico, el jurado destacó que es capaz de vincular las tradiciones del pasado con una arquitectura del presente y que apunta al futuro, una idea muy similar a la que tenía este equipo de diseño. Con la cámara de Melisa Acevedo informó Mónica Escobar para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional. La Universidad Municipal del Adulto Mayor que tiene una capacidad para 160 alumnos mayores de 60 años, fue inaugurada en el pasaje Guzmán de Rojas en la zona Sopocachi, con el fin de posibilitar un envejecimiento digno de las personas. Según la directora de Género y Generacionales, Tania Nava, después de cuatro años de estudios, los adultos mayores recibirán un certificado con cuatro menciones, desarrollo humano, prevención y gestión de riesgo, asistencia social y emprendedurismo. La Universidad del Adulto Mayor nació hace dos años para cambiar los conceptos que se manejan en la sociedad sobre la etapa dorada de la vida de las personas. Pero nuestro objetivo desde el programa académico Universidad del Adulto Mayor es crear una capacitación, un cambio de actitud, romper paradigmas en que llegar a ser adulto mayor no es que termine la vida, sino más bien comienza la vida con experiencia y sabiduría, con juventud acumulada. Gracias a autogestión, crece gradualmente y este jueves inauguró nuevas instalaciones. Han transcurrido dos años, pero como coordinador académico y responsable de Estado Coma de Patricia Rodríguez, con el municipio de Cuenca, el consejo cantonal, parece como que hemos avanzado ya 20 años, 20 años que han sido realmente de alegrías también, de vicisitudes, al no tener un presupuesto. En este espacio renacen esperanzas y surgen ilusiones que para muchos estaban perdidas. Que realmente Dios nos mandó porque mandan a rescatar a nosotros los que nos decían los viejitos y ahora somos adultos mayores. nos han enseñado maravillas de cosas. Volver a, desde nuestra juventud a estudiar, créame que yo le llevo en el corazón, pero así profundo, señorita. Yo me acabé de titular de ingeniero civil. Otra de las metas de los mentalizadores de este concepto es servir de ejemplo para más ciudades del país. Un proyecto que se cristalizó, hoy cambia vidas y sobre todo modifica esquemas mentales para una sociedad que debe ver la edad adulta como una época de plenitud. Les invitamos a dar un recorrido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, trabajo que fue realizado por un equipo de la Coordinator of Inter-American Affairs de Estados Unidos en 1944. En el video podremos observar un examen de admisión de la época, el patio de letras y la pileta del patio de derecho. Esperemos lo disfruten. side by side with this folk art is the new and zealous emphasis on education. Lima's University of San Marcos has a glorious history. Founded in 1551, it is nearly a century older than any university in the United States. For more than 300 years after its founding, attendance at the university was a prerogative of the rich. Today, young men and young women too from the less privileged groups are coming to San Marcos for inexpensive education. Not in the traditional academic courses, so much as in engineering, industrial chemistry, medicine. A few old customs still prevail. For instance, the oral examinations held in the chapel where in the old days the monks who founded San Marcos worshipped. The student draws a numbered slip from an urn, thus selecting by lot the questions to be asked. The committee of professors is kind but firm. And the examinations are as nerve-wracking as examinations usually are. These are serious young people, these students from Peru's increasingly significant middle class. They feel, more than most students, responsibility in the working out of their country's destiny. They believe that this new Lima, which will belong to them, must at least in part be built by them. And in the colonnaded courtyards of San Marcos, they walk and study and dream. As young people have done in university courtyards since first they were built. steeped in history, they have always been. This, their home city, is no ordinary place. It's time to meet you, It's time to meet you, but they have been. It's time to meet you, but they have been. seleccionadas del 18º Premio Internacional de Fotografía Rafael Ramos García en la Sala de Arte del Paraninfo Pablo González Vera de la Universidad de La Laguna. Les recordamos que estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Nos pueden encontrar como UTV Televisión UNAB. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 La Universidad de Belice posee campus en la capital Belmopan, en la ciudad de Belice en Landívar Oeste y la carretera Freetown en el distrito de Cayo, en Punta Gorda en el distrito de Toledo. También cuenta con estaciones de investigación marina en Calabach y en los Cayos Hunting en el distrito de Belice. La universidad ofrece licenciaturas y otros grados. Se han iniciado algunas maestrías en ciencias sociales, negocios, entre otros. El campo principal se encuentra en Belmopan, siendo los colores de la universidad el morado y el dorado. Su mascota es el jaguar negro y su lema es la educación le da fuerza a la nación. La universidad de Belice